Y dice que yo soy tuya y de más nadie Las veces que hemos contado todos tus lunares Y las noches de muchas palabras, esas sí valen Y no hay más nada lo que yo pueda pensar Porque juntos sí seguiremos ganando Y solo no hay manera de pasar Aunque tú vivas muy lejos Y verme llorarte a pedazos Contigo siempre quiero contar Contigo sí quiero Déjame llevar solo a una señal Para poder superarte o seguir cantando hasta el final Y solo te pido que me digas Si fui la única que quiso O tú quisiste Pero ahora me lastimas Qué lástima Me lastimas Yo siempre quise Qué lástima Ahora quiero que sepas que todas las cartas que he escrito Ahora están más secretas porque me han dejado sin alivio Tú no quisiste hacerlo, no quieres llorarte a dos pedazos Contigo siempre quiero contar contigo Si quiero déjame llevar Solo dame una señal Para poder superarte o seguir cantando hasta el final Solo te pido que me digas Si fui la única que quiso Oto que sí Oto que sí Oto que sí Lo que sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.